¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 No va a decir papá, no es que mamada, que mamada Es un papá ¿Y cómo es eso güey? ¿Está en la escuela o qué pedo? Sale Un señor llega al doctor con su bebé en brazos Doctor, doctor, mi hijo tiene seis meses Y no abre los ojos El doctor le hace un chequeo al bebé y le dice Padre, señor El bebé abre ¿Abrir los ojos? ¿Es usted? Este bebé es chino ¿Por qué las focas? ¿Por qué las focas del circo miren siempre hacia arriba? Porque es donde están las focas Es donde están las focas No, mamis, miras güey No, mamis, güey, neta Es que te vienes, güey, güey Ya, sale Este ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Más gordito Buenos días Me gustaría alquilar Batman Warbear No es posible Tiene que devolverla Caramelo El filete tiene muchos nervios Normal ¿Es la primera vez que lo come? El chico Sobra ¿No es la primera vez que harino algún tiempo de comer? ¿Aj que no es la primera vez? Uy, yo voy a ir No, me gusta El chico terre Qué iba Qué либо Qué ves Qué intenso No, güey Y el que da risa es el de verga Ah, léelos, bien léelos Hola, ¿está Agustín? No, estoy incómodo ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja No mames No, risa es algo malo Dale, dale Ya no tiene lo lleno ahorita No mames, güey Ok, seguimos todavía ¿Dónde cuelga Superbarma su Supercarpa? ¿No? Ok 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 No mames No mames No mames No mames No mames No mames Este es un hombre que entra en un bar de bichos y dice No mames No mames No mames No mames No mames ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Qué le dijo un cable a otro cable? No mames No mames No mames así así y y y y y se leo y tan feo tan feo tan feo y pero tan feo como se y y vamos a hacer esto no así pendeja no jajaja mas ya no puedes wey nos vamos a ver fijamente y el que se ria este va a tener un castigo hasta poner unas pinzas en el cuerpo estas pinzas el que el que pierda vale ok no 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 yo primero wey y después tu dos y dos bueno vamos a cumplir el como se llama el castigo bueno yo perdí primero ya después el como hay cuatro gachos vamos a a ponernos dos y dos vale yo te pongo uno y tu me pones uno y 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 bueno pues así concluimos el video no olviden de suscribirse y darle like al video si les gusto y compartir y comenten que retos quieren para que nosotros lo hagamos y y y pues nos vemos en el próximo video no olviden de darle like bye